¿Qué es lo que vamos a hacer? Si el padre de mi secretario cometió un error, un desacierto o un delito, él lo está pagando. No tiene por qué pagarlo el hijo. Y César es mi amigo desde el 2006, 2005, desde el colegio. Es uno de los mejores gerentes que ha tenido en Serpa y hoy no le está debiendo un peso. No le está debiendo un solo peso, un solo peso a ninguno de los trabajadores que hemos contratado este año. Tenemos químicos y esperen la sorpresa que le tenemos el próximo viernes con el gerente en Serpa a todos los araucanos. Estamos apostándole a la transformación. ¿Que les incomoda? Bien, que les incomode. Eso es parte del ejercicio. Pero vamos a seguir trabajando con determinación, con carácter. Vamos a seguir limpiando el Caño Córdoba. Vamos a seguir poniendo bonita Arauca y el que le duela que se rasque. Así de sencillo. Que se molestan por algunas decisiones. Son decisiones que toma el alcalde, que yo estoy convencido que las tomo por el bienestar de mi pueblo. Y gracias a todos los araucanos que limpiaron y me ayudaron a limpiar el Caño Córdoba porque jueves, viernes y sábado marca agua para el municipio de Arauca y les aseguro que no nos vamos a inundar. Es falso que el Punto Vive Digital no está funcionando. Sí está funcionando. Los invito a que vayan, a que se inscriban a los programas y no crean en todo lo que dicen en las redes sociales. Uy, qué peligro. Miren. ¿Por qué? Primero, dijeron que yo era paramilitar porque salí en una foto con el señor Julio Acosta que es falso que me haya vendido el caballo y es falso que ese caballo valga 40 millones. Ya quisiera, si alguien tiene 40 millones de pesos, se lo vendo porque ese caballo no vale toda esa plata. Ese caballo no se lo compré a ese señor Julio Acosta. Julio Acosta me lo encontré, lo saludé. Es un araucano más como saludo a cualquier araucano. Pero para indisponerme y para ponerme en el ojo de los grupos al margen de la ley, que Julio Acosta me había vendido el caballo y que yo soy el mejor amigo de Julio Acosta. O sea, si lo conozco, lo saludo, donde lo tenga que saludar es un araucano más. Bien, ahora dicen que yo soy miembro del ELN porque finalmente me posesioné en Barrancones y están diciendo que la gente de Barrancones somos el ENO. Venga, yo tengo mi sitio de venta de cachama, de marrano, de pollo y eso es parte de la publicidad para ese es mi pollo, nuestro negocio. Hombre, no, allá hay gente buena, gente trabajadora y si voy a ese lugar es porque me encanta ese lugar, porque ese lugar es turístico, porque allá tenemos a Bariloche, porque allá tenemos buenas playas, porque allá vive gente buena y trabajadora. En el otro lado, en el sector de Monserrate, también vive gente berraca y ese lugar lo vamos a volver turístico y vamos a buscar a futuro cómo pavimentar la vía, por lo menos hasta la escuela. Entonces, hay que trabajar por Arauca. Ahora estaban diciendo que yo era de las disidencias de la FARC porque el comunicado que sacó Alias Pescado y Antonio Medina, yo llamé al ELN a que se sentaran a negociar y que dejen de matarse en nuestro territorio. Venga, tengo el gusto de recorrer mi departamento, irme a Tame por Flor Amarillo y pararme a comer los mejores chorizos, irme por Saravena y parar en Puerto Nariño a comerme los mejores tungos. No le debo nada a nadie ni le tengo miedo a nadie porque he hecho las cosas bien y le pido a la fiscal seccional de Arauca y a todas las autoridades que si alguno de mis funcionarios tiene vínculos con grupos al margen de la ley o le está entregando contratación a los grupos al margen de la ley, que los investiguen, que los metan preso y si tienen que meter preso al alcalde, métalos presos. Pero aquí estamos trabajando con transparencia y de frente al pueblo. ¿Qué les preocupa? Que ya no están los mismos que andaban, las mismas enchufadas, los mismos enchufados, tenemos un gabinete joven, un gabinete que está rindiendo y pues nada.